¡Gracias, chavos! Y les cuento que el enemigo número uno del jorobado de Tepito, David Faitelson, agregó a un nuevo enemigo a su lista, ya que no bajó de perdedor y fracasado a Rafa Fuente Jr. Faitelson se manchó, mira, ¡durísimo! Vean esto. A ver, a mí no me puede decir que digo hago solamente show porque yo soy un periodista y me tienes que tener respeto en ese sentido. Pero no te estoy faltando el respeto. Bueno, sí me estás faltando el respeto, pero no te me estás diciendo que es estéril todo lo que yo hago, ¿no? Parte de tu polémica es muchas veces estéril. Ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica... Pero eso quién lo dice. No, bueno, lo dicen los hechos. Con todo respeto, un pinche entrenador fracasado. No, tú dices... Las faltas de respeto a mí. No, la falta de respeto es no mía. Tú dices tú sabes atacar, pero no sabes defender. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice, Rafa? ¿Quién era Rafa Puente? Un pinche entrenador fracasado. Eso es, qué bueno. Que tiene los pantalones para decirte en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice. Hay una palabra que en tu vida, en tu vida, te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Congruencia. Ah, muy bien. En tu diccionario no existe esa palabra. Mucha congruencia. Muchísimo. Todo lo que has hecho tiene mucha congruencia. Has tenido éxito en todos tus rubros. No, no estás... ¡Ay, tiro, ay, tiro, ay, tiro! ¡Qué manchado! A ver, a ver, a ver, a ver. No es cierto, no es cierto que es estéril porque tiene hijas y son igualitos a él. No es cierto. No todo el Faitelson es estéril. A ver, yo nomás quiero decirle una cosa a Rafa. No te agüites. O sea, piénsalo. ¿Cuántos equipos ha dirigido David Faitelson? ¡Por favor! Exacto. Ya, en serio. La verdad es que a mí estas peleas sí me gustan. ¿Por qué? A diferencia de las que tenían mis papás cuando era niño. ¡No, no, no! ¡No te agüito todo! Y no te sientas mal, Rafita. Todos los últimos entrenadores de Pumas han fracasado. No, no, solamente eres tú. Te odio, pero es cierto. Oigan, perdón, pero como que a Faitelson ya le caería bien un José Ramón Fernández, tate quieto, güey, ¿no? O sea, tranquilo, Faitelson. Ya. ¡Vas, José Ramón! ¡Vas, José Ramón! ¡Vas otro José Ramón, mira! ¡Vas! ¡Vas! ¡Dale, tú, tate quieto! Pero ahí no quedó la cosa, porque Faitelson decidió poner esto en Twitter. Vamos a ver. A ver. Y dijo, quiero ofrecer una disculpa sincera a Rafa Puente, a mis compañeros de TUDN y sobre todo a nuestros televidentes. Me parece bien que se disculpe, que se disculpe con Rafa, pero no con el televident, fue lo único bueno del programa. Fue lo mejor, sin duda. Nosotros lo disfrutamos, y bastante. Muchas gracias a los dos. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche, en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.